No hay nada imposible para ti Señor, tú tienes control de todo lo que sucede debajo del cielo Y todo lo que se mueve te pertenece, tú sabes todas las cosas Señor, aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados Te imploramos en esta hora que los cielos sean abiertos y derrame tu gracia abundante y nos bendigas y nos fortalezcas Y sana toda dolencia Señor, toda maldición es atada, amarrada, sujeta en el poderoso nombre de Jesucristo Todo lo que estorba y molesta, tu mano esté poderosa sobre este lugar y abra los cielos y nos bendiga con tu poderosa bendita presencia Gracias por tu fidelidad y tu amor, gracias por tu misericordia Señor, unge nuestros ojos, abre nuestros oídos Danos corazón para entender y obedecer tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Y amén, denle una ofrenda de aplauso al Señor, Dios le bendiga Gracias Señor Dios es bueno Tome su asiento por favor Dios le bendiga Maravilloso el Señor, amén Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Job Antes del libro de los Salmos está el libro de Job, libro de Job Aleluya Jesús Te damos gracias Señor Gracias Señor por tu amor y tu misericordia ¿Cuántos creen que Dios habla? La Biblia es un registro La Biblia es un registro de lo que Dios habla La Biblia es un registro de lo que Dios dice La Biblia es un registro del pensamiento de Dios En el libro de Job capítulo 21 Capítulo 21 Dice Oíd atentamente mi palabra Y sea el consuelo que me deis Oíd atentamente mi palabra Y sea esto el consuelo que me deis Toleradme Y yo hablaré Después que haya hablado Escarneced Dígale que está a tu lado Está asalado hoy Está asalado Hay charque hoy No apoyito al despiedo Oíd atentamente mi palabra Y sea esto el consuelo que me deis Que oigan Mire lo que Dios dice Este es mi consuelo Que ustedes me oigan Toleradme Y yo hablaré Y después que haya hablado Si quieren vaya y siéntanse con los escarnecedores El Salmo 1 dice Habla algo de los escarnecedores Bienaventurado el varón que nos tuvo En camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado ¿Qué es escarnecer? Es con la lengua cortar a alguien Hablar a espaldas de alguien O hablar injusticia de alguien O burlarse de alguien O sea que el chisme y la murmuración es escarnecer Escarnecer significa sacarle carne con la lengua a una persona Cortar en pedazo a una persona Cortar en pedazo a una persona Denigrar, demoralizar Hablar mal de alguien Con la lengua Diciera que está a tu lado La lengua se puede convertir en una navaja Dígaselo a alguien En su lengua se puede convertir en una navaja No es que está salada la cosa Es que queda poco tiempo Y se está poniendo terrible la cosa Porque a donde va el ser humano Dios no lo quiere enviar Y tiene un problema al Señor Diciendo Ay, ay mi padre Espera un poquito más de tiempo Se termina el tiempo ¿Sabe lo que la gente dice de Dios? En el capítulo 21 de Job Verso 14 Agárrese porque es más fuerte de lo que usted cree Es más fuerte que comer charque sin arroz El charque bien salado Oh Dios Es sabroso pero es salado Dicen pues A Dios Apártate de nosotros Porque no queremos el conocimiento de tus caminos Y dicen ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿O de qué nos aprovechará que oremos a Él? Oh Eso dicen ¿Sabe lo que está saliendo por todas las redes sociales? Que el Papa de Roma dice Yo dudo de la existencia de Dios Si ese hombre dice eso ¿Qué le queda a esos mil millones de católicos? Comamos y bebamos y forniquemos Porque si Dios no existe Moriremos y no hay más nada después No hay infierno y no hay cielo Todo lo que hay Todo lo que hay es aquí en esta vida Así que disfrútela Forniquen de la manera que les dé la gana Comen lo que quieran Vayan a donde quieran Hagan lo que quieran Porque después de esta vida no hay más nada Si no hay Dios No hay esperanza No hay resurrección No hay infierno No hay cielo No hay eternidad No hay nada Pero espérense un poquitito ¿Quiénes son los que piensan así? Por eso el Señor dice Escarnezcanme después Pero mi consuelo es que oigan mi palabra A lo menos Como dice la Escritura Por si quizá Dios le concede que se arrepientan Por si quizá puedan meditar en la palabra que oyen Porque Dios está a punto de entregar Esta generación Y Dios está a punto de decir Déjame ver la medida De esta generación Déjame ver la medida Unos nada Otros menos que nada Llenos de basura Porque la medida está del cero para abajo Y le ha caído basura Otros tienen un poquitito Y ha contenido la basura Y arriba por lo menos no ha tocado fondo Y otros están por la mitad Y otros están llenos Y otros están rebosando Y la basura que entra sale para afuera Por tanto están limpios Pero la gran mayoría están vacíos Llenos de vanidad De mentira De fornicación De lujuria De lascivia De egoísmo De chisme De comezón De andar para acá De andar para allá De cambiar todos los días De ropa De mujer De amigo De amiga Toda la mente llena de vanidad Y miren lo que dice la escritura de ellos Dice ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? Dios ve Dios soporta Como dice el profeta Isaías Hasta las canas Soportaré yo Yo hice Yo formé Yo engendré Yo divida Y yo lo sustenté Y Dios dice No importa Yo soy Dios Por sobre todas las cosas Yo los aguanto Yo los soporto Pero espérense un tantito Una vez que la vida Se les termine Aguantenme a mí ahora Dios aguanta 70 años de vida Del hombre pecando ¿Sabían que los hombres Cuando Dios los creó Vivían 900 Hasta mil años? Ahora cuando el hombre Cometió pecado Y se transformó En una máquina De contaminar a otro Dios le redujo la vida Hasta 120 años Porque imagínese Una persona 800 años pecando En 800 años ¿Cuánta gente Ha de contaminar? Horrible Entonces Dios dijo No Será la vida del hombre 120 años Porque el mal Está en el hombre Por esa razón Dios redujo La vida del hombre Hasta 120 años Y luego el Señor Volvió a reducir 70 años Y lo más robusto 80 Y con trabajo Y molestia Porque el hombre Es una máquina De mentir Es una máquina De aprovecharse Del prójimo Es una máquina De competencia Es una máquina De escarnecer A otro Es una máquina De prevalecer Contra otro Y es una máquina De que el hombre No cree que exista Un Dios de amor Cuando ha creado Algo tan malo Como el ser humano Por eso el hombre Dice ¿Dónde está Dios? Pero Dios dice Yo lo soporto 60 70 80 90 años Pero después Me soportan Ustedes a mí Porque yo voy A recriminar No le di yo De comer No le di yo De beber No le di yo Mi lluvia Y ustedes Sembraban los campos Y sacaban ¿Acaso Me dieron algo A mí? ¿Acaso Me dieron a ustedes El diezmo De sus vacas De sus granos De sus trigos Compartieron con el pobre Compartieron con mi casa Trajeron a mi casa De oración El diezmo De las ganancias De los campos Que yo le he dado Gratuitamente No Comieron Bebieron Se engordaron Fornicaron Se divorciaron Se volvieron a cazar Fueron a pasear Para aquí Fueron a pasear Para allá Miraron el mundo Miraron las montañas Subieron a los aviones Vieron las nubes Vieron la grandeza Del cielo Y mi creación Les ha dicho Que yo soy un Dios Real y verdadero Pero me tuvieron temor Cambiaron Viendo mi grandeza Y mi majestad En algo Sus vidas Sus corazones Cambiaron De ninguna manera Mire lo que dice La escritura ¿Acaso me quejo yo De algún hombre? ¿Y por qué no Sea de angustiar Mi espíritu? ¿Por qué? Si Dios ve Que el hombre No le obedece Si Dios ve Que el hombre No le hace caso Si Dios está sufriendo Como sufre Job La pudrición De su cuerpo Y de su carne Estaba sufriendo Job Y el espíritu de Dios Estaba combatiendo Contra el diablo Diciendo Toda mi creación Es mía Y no toda mi creación Te honrará Y te servirá Job fue Un lugar Un ring Donde se Donde se subió Dios y el Satanás En el cuerpo de Job Y Dios dijo Porque Satanás Acusaba a Job Diciendo Job te ama Porque tú le das Job te ama Por interés Y Dios le dijo Job no me ama Por interés Job me ama Porque es mi hijo Y él conoce Mi amor Y mi bondad Job te ama Porque todo lo que él toca Tú lo prospera Y lo bendice Por eso Pero quítale Todo lo que le ha dado A ver si no blafema En tu misma presencia Decirá que está a tu lado Te dijo que iba a estar salado hoy Porque algunos Le pisan el gallo Y ya no creen más en Dios Algunos pasan Un poquito de necesidad Y ya no creen más en Dios Y Dios dijo Pero no todos los seres humanos Son así Conozco los que son míos Y la escritura dice Conoce el Señor A los que son suyos Y apártese de iniquidad Todo el que invoca El nombre del Señor En la pobreza O en la abundancia Seguimos siendo lo mismo No nos cambia La riqueza Y si la riqueza Te cambia Dios te la saca Y te lamentas Y llora Y Dios te dice Bueno ahora te voy a dar De a cucharadita Porque si te doy cantidad Te hace daño Te empacha Y te vuelves un mundano más Un pecador más Por eso a veces Le pedimos a Dios Que nos prospera Y Dios no nos prospera Nos da lo necesario Y coincide con su palabra Manténme del pan necesario No sea que me olvide de ti Poco amén Poco amén Porque está tratando Con nuestra forma de ser Y esa camisa Nos queda un poquito apretada Un poquito ajustada Al cuerpo Y no nos da lugar Para engordar Dice no nos deja engordar Si engordamos Se nos saltan Los botones De la panza Entonces Me va a mandar a ayunar Y yo ayunar No quiero Porque quiero comer Y beber Si no le va a dar diarrea Porque come y bebe Pero no honra a Dios En lo que come Y lo que bebe Y a nadie le gusta La diarrea Porque duele Da espasmos Pero mire lo que dice aquí ¿Por qué no se ha de angustiar Mi espíritu? Dice el Señor Miradme Espantados Y poner la mano Sobre la boca Aún yo mismo Cuando me acuerdo Me asombro Y el temblor Estremece mi carne ¿Por qué viven Los impíos Y se envejecen Y aún crecen En riquezas? Los impíos Los malvados Los traficantes Los violadores Los asesinos Los ladrones Los chorros Los que roban En el gobierno Los que roban En salud pública Los que roban En la intendencia Los que roban Siendo alcaldes Los que roban Siendo médicos Los que roban Siendo maestros De escuela Los que roban Primero prometen Que se van a portar bien Y van a cuidar Su trabajo Y luego ya son Uno más del montón Y hay mucho Pueblo de Dios Que son así Cambian Cuando están Ahí arriba ¿Por qué viven Los impíos Y se envejecen Y aún crecen En riqueza? Su descendencia Se robustece A su vista Y su renuevo Están delante De sus ojos Sus casas Están a salvo De temor Y no viene Azote de Dios Sobre ellos Sus tesoros Se engendran Y no Sus tonos Se engendran Y no fallan Paren sus vacas Y no malogran Su cría Salen sus pequeñuelos Como manada Y sus hijos Andan saltando Al son del tamboril Y de la cítara Fíjese Fiesta en el Club de Pesca Cumpleaños de 15 En el Club Remero Cumpleaños de 15 Y por allá Casamiento Casamiento Allá en el Hotel Salto Y hay toda Cuadra de Colachata Y la mejor Es comida Y lo mejor Es mozo Y la gente Habla de los lujos Y los vestidos Y comen Abundantemente Yo lo he visto Con mis ojos Sus jóvenes Salen Medio borrachos Cargados De comida Van a la vereda Se sientan Y abren las piernas Y vomitan Para luego seguir Bailando Y comiendo Y bebiendo He visto Las muchachas Con trajes Y con vestidos Y con tacones Con ropa De la mejor marca Y salir Todas perfumaditas Bien lindas Pero como que Si fuera una gelatina Se ablandan Y allí se agarran De un arbolito O de una columna Y Y vomitan Y le mojan La cabeza Con agua mineral La secan Con un pañuelo De seda La meten Para adentro Y al ratito Se olvidan De todo Siguen bailando Comiendo Y bebiendo Hasta que sale El sol Yo lo he visto Con mis ojos Lo he visto En Montevideo Lo he visto En Punta del Este Lo he visto En Punta Gorda Y en Punta Carreta Lo he visto En Pozitos Lo he visto En las casas De los jefes De donde yo era Del cuerpo de bomberos Lo he visto Aquí en el Club Remero Lo he visto En el Club Bancario Lo he visto En muchos lugares Donde he trabajado Como mozo En los remates Ganaderos Lo he visto También Vienen con sus Camionetas Cuatro por cuatro Vienen con sus mujeres Vienen con sus hijas Y a tomar whisky Che mozo Traeme un whisky Y che te dice Y luego a comer Carne asada Y comen Hasta quedar Petizos Y salen Medios borrachos Y se llevan Todo por delante Yo los he visto Y Dios También lo ha visto Lo más tremendo Que mucha gente Que es humilde Quiere ser como ellos Mucha gente Que califica Para transformarse En hijos de Dios Quieren ser como ellos Les da envidia Que no pueden llegar A ser como ellos Y mucha gente Que Dios cogió De la clase media Para que puedan llegar A ser siervo Y sierva de Dios Miran para arriba Anhelando Tener un novio Como ese O una novia Como esa Que tenga camioneta Que tenga estancia Que se vista De tal manera ¿Por qué? ¿Por qué menosprecian Lo que Dios les ha hecho Y les ha dado a ustedes? ¿Y por qué quieren ser Como los demás son? Si los demás son Huelen a pudrición Adentro de ellos Nunca habrá lugar Para Dios En sus corazones Nunca habrá lugar Para Dios En sus corazones Me recuerda Este hombre Que no era cristiano Pero que cayó Que cayó En un avión En la selva Y cuando cayó En un avión En la selva El Señor le habló Perdón Si era cristiano Se había convertido Hace poquito Con Jorge Rasqui En Venezuela Y se fue Y se puso Una compañía Para instalar Radio y televisión En la selva Porque en la selva Hay ciudades ahora Y se subió Un avión Y el avión Se cayó En la selva Y se reventó En pedazos El avión Y unos quedaron Colgados En los árboles Y otros quedaron Por aquí Y otros quedaron Por allá Y él solamente Quedó vivo Con una niña Y otro hombre Y los tres Que quedaron vivos Resultaron ser evangélicos Y él quedó vivo Y Dios le habló A él Y le dijo Hijo Mira la zapata De ojos verdes La rubia Que dirigía allí El avión Le servía cafecito A ustedes Mire donde está Hinchada la panza Al rato explotó la panza Y caían los pedazos De intestino Con bolas De carne Y de gusano Luego se le pudrió La pelvis Y cayó una pierna Toda llena de gusano Y luego cayó la otra Toda llena de gusano Y luego le caía Y luego le caía Y luego le caía el estómago Le caía el páncreas Le caía el hígado Como bofes así Lleno de gusano Y Dios dijo Mira la belleza Del ser humano ¿Dónde está? Y no se podía respirar Del olor a podrido Once cadáveres Todos hinchados Y de pronto Se han Plac Y reventaban Y quedaban Gediondo a podrido Y Dios lo protegió Y le puso Como un arco iris Alrededor de él Donde había Como un olor a canela Como un olor A aire dulce Y él no sentía Lo apodrido Y estuvo Allí Once días Once días Se le había Amputado una pierna Se le voló La mitad de la cabeza Él metía la mano Para adentro No tenía la mitad Del cerebro No tenía sangre En el cuerpo Y la mano Que le quedó sana Estaba el hueso Quebrado Y abierta la mano Aquí unos dedos Para acá Otros dedos para allá Y la otra mano También estaba abierta Y estaban los huesos Quebrados Apenas podía levantar Una varita Y con eso enfrentó Tres tigres Y una tremenda anaconda Que se le presentó Pero una noche En el día siete Vino un ángel A traerle comida Del cielo Y resplandeció A las dos de la mañana Toda la selva Y el ángel Le trajo comida Del cielo Y el señor Le habló Y le dijo Yo voy a sacarte De aquí Pero le vas a contar A todo el mundo Lo que es la vanidad Del hombre Y del ser humano Y el hombre Anda con la pierna Amputada Con la cabeza Mochada La cabeza La cabeza está bien plana Usted lo mira así De frente Y la cabeza Está bien plana Porque se llevó La mitad De la cabeza El accidente Y el hombre Estaba sin sangre Y dice ¿Cómo este hombre vive? Y el muestra Y habla Sobre el capitán Un hombre muy guapo La azafata Una muchacha muy bonita De ojos verdes Una rubia Sin embargo El señor Jesús Le dijo Quiero que mires Esos cuerpos Míralos Míralos lo que eran Y mira lo que son Mira lo que el ser humano Llega a ser Toda esta gente Partieron sin mí Al infierno A una eternidad Y están en el infierno Mis amados Al son del tamboril Las cítaras saltan Y se regocijan Al son de la flauta Pasan sus días En prosperidad Y en paz Descienden al seol Se mueren Y se mueren en paz Pero ellos creen Que se van Al cielo Mira hasta donde Llega Dios a tolerar El impío Y el pecador Llegan a morirse en paz Es increíble Pero es una realidad Mire lo que dice aquí En el capítulo 21 En el verso 22 Y se enseñará Alguien a Dios Sabiduría Juzgando él A los que están Elevados Y de los que están Elevados Dice el verso 23 Este morirá En el vigor De su hermosura Todo quieto Y pacífico Sus vasijas Estarán llenas De leche Y sus huesos Serán regados De tuétano Y este otro Morirá En amargura De ánimo Sin haber Comido jamás Con gusto Igualmente Ya serán ellos En el polvo Y gusano Lo cubrirán El uno Como el otro Y Dios Les permite Al uno Como al otro Morir tranquilos Pero ellos No saben A donde van Después Porque Dios Soporta Pero luego Dios dice Ahora soportenme Ustedes a mí Yo lo soportaré Hasta las canas Yo aguantaré Sus inmundicias Y sus pecados En mi rostro Me provocan Y yo guardaré Silencio Ahora escuche bien A la persona Que Dios Amonesta Es porque Dios La quiere librar Pero la persona Que Dios Le permite Que no reciba Corrección Dios mismo Endurece el espíritu Y el alma De la persona Para que la persona Diga a mí No me venga A hablar de Dios Y con su propia Boca Alejan al santo Y el consejo Del altísimo Lo alejan Con su propia Conciencia Dios endurece Su mente Para que ellos Mimo Renieguen De Dios Y entonces Dios Lo soporta Y ellos Se confían Que porque Viven prósperos Y están en paz Incluso hasta Morir Llegan en paz Creen que van Al cielo Recuerdo una vez Que una mujer En Sarandí del Chit Que tenía una peluquería Y con Macarena Le enseñamos El arte De la florería Y puso Una florería Que fueron Quienes nos robaron La iglesia Y terminaron Cometiendo grave error Porque contrataron Un pastor De otra ciudad Y resultó Ser un usurero Un hombre Que prestaba Dinero a la gente Y resultó También Que también Era borracho Y resultó También ser Adultero Yo le digo Tomá vos Eso fue lo que Dios Te dio Porque despreciaste El tiempo De las pequeñeces Pero cuando andaba bien Y caminaba en paz Con nosotros Y hacía las cosas Correctas Tuve una amiga Que estaba en Francia Y era evangélica De hecho Esa mujer El año pasado La invitó A ir a Israel Y ahora Esta semana pasada Viajó a Londres Y lo publica En el Facebook Y yo digo Lo siento mucho Mi querida Pero cuando fuiste a Israel Eso es lo único Que verás Porque no verás La verdadera Israel De Dios Porque entonces No te has arrepentido Y esa mujer Que la invitó La invita con buen corazón Porque son amigas Y tienen mucho dinero Y es evangélica Y si alguien viene Y es tu amigo Es tu amiga Y te invita a pasear Tiene plata Te paga el boleto de avión Y te lleva a Israel O te lleva a África O te lleva a Estados Unidos Pero eso no significa Las bendiciones materiales No significa salvación Dios le dijo a Uruguay Yo te bendeciré Con la bendición de Abraham Por cuanto tú Has bendecido a Israel Todo el que bendiga a Israel Será bendito Pero eso no incluye La salvación La vida eterna El perdón de sus pecados Eso La bendición de Abraham No incluye salvación Hay gente que está Próspera económicamente Y cree que están Bien con Dios Y es un grave error Es decir La arquitectura Las prostitutas Y las rameras Están prósperas Cobran mil dólares O dos mil dólares Algunas prostitutas De alta sociedad Perdón De alta suciedad Mil o dos mil dólares Para estar con un viejo Con plata Y que el viejo Haga lo que quiera Con el cuerpo de ellas Y se van con 30 mil O 60 mil pesos Esa noche Y donde lo van Todas las noches Salen con 200 mil pesos Por mes Viven bien económicamente Se dan todos los gustos Pero están podridos Por dentro Están podridos Por dentro Y esa gente Que echa a Dios De su presencia Y que dice al Señor Nosotros no queremos El conocimiento De tus caminos ¿Quién es el todopoderoso Para que le sirvamos? Dicen ellos ¿Y de qué nos aprovechará Que oremos a Él? Escuche bien Lo que dice el Señor En el capítulo 20 En el capítulo 20 En el verso 12 El Señor habla De un secreto Que Dios conoce Que está en sus corazones Y es terrible Saber esto A mí me indignó Cuando lo escuché Me tuve que parar Y ponerme lejos De la Biblia Y hablar con el Señor Digo Señor ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo entender Que tú soportas Semejante cosas? Y el Señor dice Sí Y me llevó El capítulo 21 Donde dice Toleradme Y yo hablaré Aunque ustedes Escarnezcan mis palabras Después soportenme Después me van a soportar Porque yo lo voy a soportar A ustedes Pero ustedes Después me van a oír Cuando yo apriete Y cuando yo apriete No habrá quien De mi mano libre Él aguanta Y bastante es 70 años Que Dios aguante Tanto pecado En una generación Pero luego Esa generación ¿A dónde va? Pero miren lo que dice El versículo 12 Del capítulo 20 Si el mal Pasa por la mente De la persona Y se endulzó En su boca Le gustó hablar mal No le ha apresurado Vaya conmigo Si el mal Se endulzó En su boca Usted me dice ¿Qué significa Que el mal Se endulzó En su boca? En Isaías Ponme Josué Isaías Capítulo 5 Verso 20 No lo busquen Dejen lo que sea Que aparezca En la pantalla Isaías 5 20 Isaías 5 20 Dice Hay de lo que a lo malo Dicen bueno Y a lo bueno Dicen malo Que hacen de la luz Tiniebla Y de las tinieblas Luz Que ponen lo amargo Por dulce Y lo dulce Por amargo Hay de lo que son Sabios En sus propios ojos Y de lo que son Prudentes Delante de sí mismos Hay de lo que son Valientes Para beber vino Y hombre fuerte Para mezclar bebida Hay Hay Vuelvo al verso 20 Hay de lo que a lo malo Dicen bueno Y a lo bueno Dicen malo Sus conciencias Le dicen Que no deben hacer Cierto tipo de cosas Y las hacen Las hacen Es horrible Es insoportable Para dios Que es un dios De amor Soportar Lo que están Haciendo Hoy Los jóvenes La juventud En montevideo Ahora con la bendita Marcha de las mujeres ¿Saben lo que hicieron? Las mujeres Se vistieron de negro Y pusieron Un enorme cartel En la catedral En la iglesia Montevideo Donde dice Dios Ha muerto Pues bien Si dios Está muerto Entonces no hay Padre arriba En los cielos Pero si tendrán Un padre Que lo guiará Y lo gobernará Que será el diablo Como jesús dijo Vosotros Soy de vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Pero para esa gente Que llama Lo malo bueno Que pone lo amargo Por dulce Si el mal Se endulzó En su boca O sea Si para eso Fue dulce Decir malas palabras Inmundicia Cosas aberrantes Si para eso Fue agradable O fue una broma O fue un chiste Otra vez Estaban celebrando La despedida Solteros De unos jovencitos En Montevideo ¿Saben lo que hicieron? Lo desnudaron Y agarraron El bomberito Ese de inflar El neumático Lo pusieron En el ano ¿Y sabe Que hicieron? Lo mataron Les pusieron A ir a presión Los intestinos Reventaron Su intestino Eso A esas cosas Juegan los jóvenes Si señor A esas cosas Juegan Y después Todo el mundo Dice que fue Una broma Ese joven Que se fue Al infierno Para él No fue Una broma Adelantaron Su muerte Podía tener La oportunidad De haberse salvado ¿Está escuchando Lo que le digo? Si el mal Se endulzó En su boca Si lo ocultaba Debajo De su lengua ¿Cuántas personas Hay que han Dicho lo malo Que han Blafemado Que han hablado Mal Y luego Y luego Cuando están Frente A usted Se callan La boca Y se muestran Como amigos Como amigas Una vez Una persona Que yo sé Que ha hablado Muchas maldades Me puse a orar Por ella Escuchen y presten Atención Lo que les voy a decir Y miren para acá Y no se distraen Estaba orando Por esa persona Y la vi A esa persona Como paralizada Y la vi Con la boca abierta De esta manera Pero su boca Adentro era Negra Y profunda Y el Señor Me reveló Una palabra Que está En la escritura Que dice Oh lengua Engañosa Aguda Flecha Aguda Saeta Con brazas De enebro Oh que terrible El enebro Es un árbol Más Dura La madera Más dura Que el eucalito Colorado Y cuando hace Braza Eso quema Es una braza Caliente Aguda La lengua Es aguda Como una saeta Con brazas De enebro Quema Destruye Y la boca Era profunda Y oscura Para adentro Y el Señor Me decía Cuanta juventud Se pierde Porque son rebeldes A mis palabras Y mira En lo que terminan En envidia En odio En maledicencia En malicia Y para agradarse Unos a otros Unos a otros Tratan de a ver Quien hace la cosa Que más gracia da Que más gracia da Que más gracia da